Y bueno, lo que dicen también es que Uruguay y Bolivia están en esta lista alegra solo en este caso por reclamos de empresarios, que el resto de los países que le integran son por reclamos de trabajadores, de situaciones de abuso laboral, de trabajo de menores. Y desde el Pichente se habla de chantaje. Vamos a recibir a su presidente, Fernando Pereira. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, evidentemente no tomaron bien esta decisión de la OIT. No, ni bien ni mal, pero... ¿Pero se la esperaban? Y sí, porque la negociación empieza un tiempo antes, cuando Uruguay entró en la nómina de 40 países, era presumible que estuvieran los 24, porque el chantaje era claro. Para que no estuviera Uruguay, tenía que salir Brasil de la lista. Brasil eliminó el Ministerio de Trabajo, hizo una reforma laboral que llevó a los trabajadores varias décadas hacia atrás, le quitó la cuota sindical a los sindicatos, es decir, lo llevó a la mínima expresión, y chantajear con el caso Uruguay, que ustedes, como pueden ver, las causas son ridículas, en relación a las muertes de dirigentes sindicales. La Organización de Empresarios Internacionales, la OIE... ¿Qué les dijo a los trabajadores? Ahí hay una negociación tripartita para construir la lista. Porque acá nos hacen creer que es Dios que está construyendo la lista. No, son delegados los empresarios, delegados los trabajadores, delegados los gobiernos. Los trabajadores llevan un listado y los empresarios llevan un listado. ¿Cuál lleva a los trabajadores? Es aquellos países que violentan los derechos humanos de manera más salvaje. Para poner casos claros, peores formas del trabajo infantil, trabajo esclavo, asesinatos de dirigentes sindicales. Y por otro lado, los empresarios llevan a aquellos países que creen que están violentando los derechos del empresario. El caso Uruguay es ridículo, porque viene el director de la UIT de Uruguay y dice, Uruguay es un modelo para aplicar en el resto de América Latina, y después entra dentro de los 24 países observados. ¿Por qué entra? Porque es una mosca en la leche. No es por otra cosa, porque el tamaño de Uruguay es un tamaño insignificante en la UIT. Nosotros no estamos afiliados como PICNT a ninguna organización internacional de trabajadores, con lo cual eso también es una cierta debilidad. Sin embargo, se lo coloca por el tema de ocupaciones. Como yo ya lo he dicho en este programa, en el año pasado, en el año de mayor negociación colectiva, hubo 30 ocupaciones, ayer hicimos el cálculo de cuánto daba sobre 200.000 empresas y da 0.000015, me canso de decir cero. Eso sería un problema en cualquier orden de su casa, de su familia. Usted tiene con su hijo un problema que es 0.0015. ¿Lo coloca como un problema importante? No. El problema es que le han dado una magnitud. ¿Qué? ¿Lo transformar en un tema importante? Bueno, lo que pasa es que para esos 30, como podría ser en el caso, sé que no tiene nada que ver, pero para el OIT del trabajo infantil, que sea uno es un problema. O sea, apartarse de las normas es un problema. Pero los países que tienen uno no pasan ni por la puerta a la OIT, encuentran un niño trabajado, no pasan por... Es países que tienen la política del trabajo infantil como una política de trabajo, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es el caso Uruguay? El caso del absurdo, la ultraactividad. ¿Sabes de qué se trata? De que los derechos que ustedes cobran, suponete ticket de alimentación, una mochila al principio de año, ustedes, los cámaras, acá yo sé que hay derechos, todos los convenios colectivos los tengas que discutir de cero. Eso es ultraactividad. Porque, dicho así... Que se extiendan después de caído el convenio. Son tres o cuatro cosas que marcan la OIT. Ahora, para el trabajador, es una parte importante de sus ingresos. Ahora, como le pones una palabra que nadie entiende, que es ultraactividad, pensamos que estamos hablando del problema de alguien en Marte. No, es que va a perder los útiles escolares, es que va a perder los tickets de alimentación. Por dar un ejemplo, la negociación de las condiciones de trabajo. Ahora, algunos de los canales han decidido que los choferes de los móviles, bueno, tú que tenés vasta experiencia, vayan sin chofer, manejen cámara. Yo los he visto en estos días en cosas increíbles, tratando de estacionar en Plaza Independencia, con la salida del gabinete en la puerta, no llegan a la salida del gabinete. Porque estas barbaridades, si los cámaras aceptan manejar por cualquier prestación económica, no solo se pierde un puesto de trabajo, empezás a hacer mal tu trabajo. Y cuando lo empezás a hacer mal, yo sé que lo paga. Entonces, cuando se discute en condiciones de trabajo, se discute el salario, pero también se discute cómo hacer el trabajo. Lo que plantean ahí los empresarios es, se tiene que hacer como yo digo. Y esto no es lo que dicen las reglas. ¿Qué cintura tiene el gobierno? Yo entiendo, pero ¿por qué la OIT toma estos planteos de los empresarios, que es la Organización Internacional del Trabajo, y dice, bueno, hay recomendaciones que le queremos hacer a Uruguay de que su normativa se aparta de lo que a nosotros nos parece lo ideal. Y es por eso que existe la posibilidad de chantaje. Porque si no, si no tienen con qué chantajearte, nadie te chantajea, Fernando. Esa es la realidad de cualquier chantaje. Cuando hay un chantaje es porque hay un elemento con el que a vos te pueden presionar, te pueden agarrar, hay algo tuyo que se aparta de lo que las normas establecen. ¿No es eso lo que tenemos en este caso? Aunque sea poquito, aunque sea distinto a lo de otros países. Lo que te digo es esto, los países se juzgan por los resultados. Paraguay no está en la lista, negocia el 20% de los trabajadores. Uruguay está en la lista, negocia el 98% de los trabajadores. Decime qué país elegís. Uruguay tiene negociación colectiva en el sector público, Paraguay no la tiene. Pero mirá que te puedo nombrar todos los países de América Latina. ¿Hacen denuncia a los trabajadores de Paraguay? Claro. El problema es que en el listado entran 24. ¿Y hay convenio que Paraguay es ratificado que esté incumpliendo? Todos. Fernando, ¿cómo se toman esa denuncia? Todos. Cuando quieras vamos juntos, te invito. No, pero no. Fernando, pero es raro. ¿De quién hay que desconfiar? El listado es un listado tripartito. Entonces, colocan casos los empresarios que no entrarían en ninguna lógica, pero los colocan porque una parte de los casos lo tienen que colocar. Pero pasamos al tema del fondo. Lo que decía recién este listido, por ejemplo. ¿Por qué no respetar el derecho de los que quieren sí trabajar? Olvidémonos de la lista y pensemos en esas cosas. ¿Qué le responde el movimiento sindical a esos planteos que acabamos de escuchar? La OIT hace un... Primero, en Uruguay se dice que la ocupación está prohibida por la OIT. La OIT expresamente la permite, salvo que se transforme en violenta. Entonces, parten de una base que es equivocada. Pero dejando ingresar al resto de los trabajadores que quieran trabajar y también a los dueños. Hay un segundo artículo que plantea que hay... Bueno, yo quiero que alguien de ustedes se responsabilice. Yo cuando hay un lugar de trabajo ocupado, sé la tensión que se genera. Está bien. Me dicen los que ocupan. No, no, no. Los que ocupan, no, todos. Sí, todos, está bien, todos. Todos. Porque cuál es el derecho del que trabaja mayor que el del que ocupa. Si cuando va a cobrar, cobra los mismos útiles escolares, los mismos tickets de alimentación, los que ganó el sindicato, ¿no? En algún momento no se pondrán a pensar que estos que ganó el sindicato no les corresponde moralmente porque no hicieron media hora de medidas, porque no pensaron media hora en el compañero, tipo el que entregó al del camión, ¿no? ¿Qué podemos pensar de esa persona, de ese trabajador? No decir que el trabajador que quiere mantenerse en su puesto de trabajo porque no está de acuerdo con el sindicato es lo mismo que el que entregó al compañero, Fernando. En mi época se decía, está cargareando. Ahora, si querés que cambiamos el nombre... Es lo mismo que el que entregó un delincuente. Estoy diciendo... No. Bueno, pero lo comparaste. No, estoy diciendo que algunas actitudes que no corresponden, que es, si hay una huelga que es en defensa del trabajo, en defensa de las conquistas, cuando obtenés las conquistas, vas y las agarrás como si fueran tuyas y no participaste en media hora, no estoy justificando ninguna violencia porque en Uruguay no la hay. Fernando... Pero no hay que promover que las haya. No hay que promover la instancia para que la haya porque en un lugar que está ocupado es un lugar de alta tensión. Ustedes entraron en alguna ocupación. Entonces, ese derecho no se puede respetar. Y que lo haga respetar el que cree que tiene condiciones. Hablando de una ocupación que fue bastante polémica y hay diferencias en lo que sucedió, es el de Friopan. ¿Cuál es tu opinión ahí? Negativa. Los trabajadores, cuando ocupamos, tenemos varias previsiones que tomamos. Lo primero, terminamos de procesar la mercadería que está. La segunda, limpiamos las máquinas a cero porque tenemos que entregar la empresa... Acá pasó todo lo contrario. Exacto. Pero lo conversamos con los trabajadores y lo conversamos con la empresa, con los dos. Y a los trabajadores le dije... Y lo escribimos. Una medida hecha de este tipo más que un golpe a la patronal, es un golpe a la propia organización. Y ninguna medida que vaya en contra de la organización es positiva para el PCNT ni para los trabajadores del sector. Y los trabajadores lo comprendieron y lo declararon así, creo que al informativo de este canal. Sí, 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 sí. O sea, es decir, pudimos conversar con los compañeros mirándonos a la cara. Pero, digamos, ¿alguien ha hecho la autocrítica del patrón que le pegó al trabajador en la espalda? ¿Nosotros podemos decir que todas las acciones empresariales son de ese tipo o no? Bueno, las cámaras rechazaron. Todas las ocupaciones son de ese tipo. Las cámaras rechazaron. Y nosotros también. Ah, está bien. Yo lo que te estoy diciendo es se puede generalizar... Si hubo esa crítica, digamos. No, pero solapadamente se toma este ejemplo, se viraliza el video para decir en Uruguay pasa esto en todo el tiempo. ¿Dónde pasa esto en todo el tiempo? ¿Qué otros ejemplos iguales a estos tienen para mostrar? Fernando, lo que te decía... Uno más, pero no me digan 20 más. Uno más, les pido. Claro, pero si pones un trabajo infantil y así pongas un niño no se tiene que hacer ni siquiera en uno. Y ahora, por ejemplo, el gobierno, ¿qué cintura tiene para hacer cambios dejando estas situaciones de ocupación? Digamos, cinco meses con Pereira y Coralo un protocolo de prevención de conflictos. Yo ya lo dije la última vez. Lo rechazaron los empresarios. Bueno, por eso, pero ahora los empresarios... ¿Y por qué me preguntan a mí? Si lo rechazan las personas que le dicen... ¿Qué fue lo que rechazaron? Pregúntenle a ellos. ¿Qué fue lo que rechazaron? Todo. Todo, claro. Pero ahora los empresarios van a tener... Porque quieren decidir solo. No sé si me entendés. Acá no hay un problema de evitar el conflicto. Hay un problema, como se planteó en la entrevista. Creo en la propiedad privada y en la decisión empresarial unilateral. Y yo te digo, no, tiene que ser bipartita. Claro, bueno, por eso no piñeco contra la otra. Ahora, Fernando, el vierte en la Cámara Empresarial puede plantear el tema de Friopan, el control obrero que se realizó también en los trabajadores de Petrobras. Digo, son dos ejemplos que para la OIT basta con uno. No, no basta. Si le quiere, le mando videos en el mundo de los que pasan en las empresas cuando están ocupadas violentamente. Están prendidas a fuego, las máquinas están rotas. Uruguay es un caso, OIT va a estudiar 24 casos. Ya sé, bueno, 24 casos. Y tiene en la lista de tres consideraciones, es decir, de tres sanciones duras a múltiples países que no van a entrar este año. Uruguay es una mosca blanca. Bueno, pero ¿por qué entonces está? Porque si hay muchísimos países que denuncien situaciones mucho peores. Está porque los empresarios tienen lobby acá o donde estén. Pero los empresarios de cualquier país serían. Si usted va a la OIT, antes iba el empresario, Funes de Roja, etcétera, que eran empresarios poderosos, pero poderosos nacionales. Hoy va a un bufé de abogados. Para encontrar un empresario en la OIT, creo que va algún uruguayo. Le digo la verdad, este es el gran cambio de la OIT. Que por un lado van los trabajadores organizados y por el otro lado va a un bufé de abogados que tienen un canon, que cobran y trabajan de esa manera. A tal punto que están objetando la OIT. El tema más grave no es ni cerca el de Uruguay. Están objetando la OIT. Si la huelga es un derecho o no, escuchen esto, esto es lo que están discutiendo hoy. Entonces, claro, cuando llega el caso Uruguay, Uruguay titula en el diario una lista negra que no existe, usted busque la OIT, toda la normativa de la OIT, entra a toda la... ¿Dónde está la lista negra? Se les dice a las listas reformas. No, acá le decimos. No, se les dice no. Acá le decimos. Ahora, ¿sabés a qué te invito, Carsoquio? A que busques, no en los 24, en los 40 países que fueron observados, un título de prensa donde se haya nombrado tal país está en la lista negra. Buscá uno. Mucho peor las razones, además. Si las encontrás, yo vengo al programa 25 días consecutivos a mirarlo desde ahí. Sale bien. Pero es divertido. Con lo duro que es. Brasil o lista preta. ¿Te lo demuestres? No, no existe. Yo no invento de la posverdad. Vos, íntalá, hay una lista negra, hay una lista negra y cuando querés acordarla, ves, negra. Es negra la lista. Los países están en blanco. Tengo pistas de negro. Tengo pistas de negro. Y hablando sobre las negociaciones que en este caso son tripartitas, se buscan que sean bipartitas. ¿Qué pasa? Yo espero por ustedes que no. Porque sabés lo que no quieren discutir con nosotros cuál es el porcentaje de aumento. Ahora, eso ya pasó en Uruguay entre el año 89 y el año 2004. ¿Y sabés qué pasó con los salarios que muchas veces ajustaban por debajo la inflación? Porque era antojadizo el porcentaje de aumento que colocaba tanto el gobierno como los empresarios. En esa negociación libre y voluntaria que defienden con tanto fervor, solo tuvieron voluntad el 20% de los empresarios. El transporte, la salud y la construcción. La salud y el transporte, ustedes saben que eran sectores tarifados. O sea que la negociación libre y voluntaria solo el sector de la construcción. Entonces, no me pueden hablar que tienen tanta voluntad cuando tuvieron la oportunidad de ejercerla no lo hicieron. ¿No? Y esto es datos de la realidad. Y si tomás las dos décadas de crecimiento, ayer hizo un trabajo el Cuesta Duarte que para mi gusto es interesante, 89-98, 2004-2014, el producto creció más o menos igual. Vete lo que Ignobis sueña, dice que tiene chance de ser presidente, te dice, ¿te parece que tiene sentido de la realidad? Ustedes lo invitan y acá les dicen que tiene chance de ser presidente. Hay muchos que están en campaña para integrar un gobierno. Discuten ustedes con el realismo mágico, yo no puedo. Le leo a García Márquez pero no discuto con García Márquez, me gusta nomás. Déjame leártelo, los compañeros trabajadores son rehenes de los compañeros sindicalistas, el gobierno es esclavo de la cúpula sindical y no hace lo que señala la OIT porque el PIT-CNT no quiere. El país está rehen de los sindicalistas y Uruguay queda en la misma lista que otros países que violan los derechos humanos por eso. Es salvaje lo que dice pero vamos a empezar. En su empresa y sindicato, él paga salarios que en su empresa, no en el Uruguay completo, en su empresa y sindicato no, nunca lo dejó formar. Los salarios que paga, averigüen, ¿dan para vivir dignamente en el Uruguay? No. Entonces cuando dice compañeros trabajadores, ¿a quién se refiere? ¿A los que él está explotando? ¿O a otros? ¿Y el PIT-CNT que me digas toma al respecto? Porque si no se puede formar el sindicato. Bueno, no siempre se puede conformar porque no siempre está la fuerza en los lugares de trabajo para construir la organización. Hay lugares donde cuesta decenas de años construirlo. Ahora, una vez que se construye y que se empiezan a obtener derechos, por ejemplo, hace 15 años no había sindicato de policía, hoy van a tener discutiendo el tema del 223, el famoso 223, que yo soy partidario de que se legalice porque digamos, lo que está arriba de un camión de la bebida, no es un trabajador de la bebida, es un policía de particular que es un blanco perfecto porque tiene que defender el camión porque para eso lo pagan. ¿A usted no les causa un poco de escozor escuchar que por casualidad el policía pasaba por la puesta de un puesto de verdura, por la puesta de una estación de servicio, por la puesta de un micromercado, por la... Pero nos lo dijo Rida, acá están laburando. Nos contratan para eso. Entonces, bueno, si este es el principio de la realidad, construyamos la norma para que ese policía lo pueda hacer de uniforme, lo pueda hacer con chaleco antibalas, lo pueda hacer con un handy comunicándose con... La idea por ahora es que no va a ser arma del gobierno. Bueno, pero vamos a verla. Yo hablé con el... con el Ministerio del Interior para generar una reunión rápida. Sí, lo vamos a generar rápidamente. No están de acuerdo con eso. Vamos a ver, porque nadie está de acuerdo hasta que empieza a conversar. Está bien, es verdad. Las partes siempre están alejadas. Por ejemplo, Juanchi dijo que yo no iba a hablar de los derechos humanos en Venezuela el primero de mayo. Igual está. Se equivocó. Yo tiene agendado. Tenés razón. Bien, es bueno. Igual, ahora Juanchi va a buscar todo el día de la lista negra en alguna noticia del mundo. Bueno, voy a empezar con Etiopía. Voy a empezar con Etiopía. No la encuentra. Bien, bueno, queda pendiente. Fernando Pérez, muchísimas gracias. Hasta pronto. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando justamente de este tema del sindicato.